Con Chic, una afeitada te puede llevar a recorrer muchos kilómetros. Muévete a ganar con Chic. Participa en el sorteo de 3 motos KTM y 10 patinetas eléctricas. Compra 15 mil en productos Chic. Ingresa tus datos y foto de tu factura en muéveteaganarkonshik.com ¡Y listo! Ya estarás participando. Autoriza Coljuegos.